Vean nomás, yo no sabía que aquí en Tik Tok Shop había ropa tan bonita. ¿Saben qué? A mí me gusta la ropa así suavecita, delgadita y pues este, ya sé el huevo que no tiene. Me encantó porque está así como, a mí me gusta la ropa muy suavecita, como ahorita con el calador de algodón. Pero déjenme les enseño, este es uno y ahorita les enseño el rosita y también ahí en negro. Muy bien, me encantaron. Cállense los ojos, yo usaba mucho este tipo de pants cuando estaba en México, entonces yo soy de las que, soy flaca, entonces con lo negro siento que me veo como, siento que con lo negro me veo más flaca, pero, ay no, estos me encantaron. Uy, qué bonitos están. Sí, 10 de 10. Y miren, como que le amoldan, que me encantaron. Cuando los mire, no creí que iban a estar la tela, porque a mí no me gustan casi los leggings, que son así como pegados, porque siento que me veo más flaca. Pero esto sí, luego lo que me gusta es que vienen exactamente a la altura, o sea, como yo soy chiquita, pero este y el gris son mis favoritos. 10 de 10. Ahí les voy a dejar el link por si les gustaron. Pero yo digo que, que es un tribox, y le hace el cuerpo a uno pues, no hombre. Aquí les voy a dejar el carrito o la bolsita para que las que lo quieran comprar, está súper cómodo. Es como del botón. Yo estoy encantada, enamorada con la ropa del Tik Tok Shop. Yo no creía que había ropa tan bonito, pero esta cosa, tiéntenle, está súper suavecito. Y ya saben que a mí me gusta andar súper cómoda. Miren, le hacen así, se ponen unos tenis, y ahorita que ya viene el brillecito. Este color me encantó, es como, como moradito. Yo soy bien friolenta, entonces no está caliente, no está así como bromoso, trae sus bolsitas, y hasta me veo así como más grande. Porque saben que con la ropa pegada me veo más chiquita. Pero este, me encantó. Está muy bonito, hay en varios colores. Lo que me gusta mucho es como la calidad de la ropa. Yo no soy de aquí, de ropa tan bonita aquí en el Tik Tok Shop, pero pues me encantó. Ahí les voy a poner el carrito por si les gustó, no, cállense los ojos. Así miren, yo ahorita, que se atranquen, que valdeos, porque van a llegar paquetes y paquetes. Pero, y no está acá la ropa. Me encantó. Y pues me encantó. Así que si ustedes no ven la bolsita o el carrito aquí, este está en el Tik Tok Shop, allá pueden ir, allá están los enlaces en cada video. Y solamente es para las personas que viven aquí en los United States, pues, pero, no por lo pronto, yo ya ando bien aguariada. O sea, bien, no más ahorita, no más bien porque está haciendo calorcito, está súper fresco. Así que pues, este, vayan, allá están todos los enlaces en cada video. Y solamente es para las personas que viven en Estados Unidos porque el Tik Tok Shop no es para otros países. Por eso a muchos no les sale la bolsita o el carrito. Está, three rocks.